... Largaron el premio Chignistel. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1 con ventajas sobre el número 4, más abierto el 5 y el 6, apareados. A dos cuerpos queda el número 3, a dos cuerpos el 2 que cierra la marcha, descontado a los primeros metros. Junto a la empalizada el 1 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, a tres cuerpos lo hace el número 6, a un cuerpo y medio lo hace el 3, el 5 y por fuera el 7, más atrás el 2 que sigue cerrando la marcha, van a enfrentar los 1.100 metros sin variantes. El 1 junto a la empalizada mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4 que sigue en persecución del puntero, a cuerpo y medio lo hace el 6, a dos cuerpos y medio lo hace el 3, el 5 y el 7, a dos cuerpos sigue cerrando la marcha el número 2, no hay variantes en los 900, siempre el 1 al frente, ahora es el pescuezo, ventaja sobre el 4 que lo viene encimando. A cuerpo y medio lo hace el número 6, a dos cuerpos quedan el 7, el 5 y por dentro el 3, a dos cuerpos el 2 que sigue cerrando la marcha, mitad de codo, el 1 mantiene el pescuezo sobre el número 4 que insiste, se sigue arrimando por el lado de este de pista el 6, a tres largos lo hacen el 3, el 5 y el 7 que continúan apareados a cuatro largos, sigue cerrando la marcha el competidor número 2, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 1, pequeña la ventaja sobre el 4 que se resiste, más atrás el 6 que ya siente rigor del látigo, descuenta los últimos 250, el 1 pequeña la ventaja sobre el 4 que insiste, más atrás el 6, el 2, el 3, el 5 y el 7, descuenta los últimos 150 metros para el disco, el 1 pequeña la ventaja sobre el 4 que vuelve en busca del puntero, más atrás el 6, el 2, 50 metros finales, el 1 pequeña la ventaja sobre el 4 que insiste en el final, pocos metros, el 1, gritalo Gonzalo que ganó el del garabo, 1 con ventaja sobre el 4 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.